Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luz María Leticia Acevedo Obando, desde Guadalajara, Jalisco, México, y quiero agradecer infinitamente a Autogestiona Tu Salud por el audio del dolor y el audio de regeneración de células. Los combinados que sacaron en su momento fueron de mucha, mucha ayuda para mí. En noviembre me habían diagnosticado cáncer en el ovario. Desafortunadamente los dolores eran muy fuertes y en enero una amiga mía, Yadira, me recomendó Autogestiona Tu Salud y empecé a escuchar el audio del dolor. A veces era tan fuerte el dolor que ni la morfina me ayudaba. Sin embargo, desde la primera vez que escuché el audio del dolor, el dolor disminuyó. No volví a tener esos cuadros tan fuertes en los que la morfina ni me hacía. A la segunda semana dejé de inyectarme morfina y no me volvió a dar ningún dolor. Gracias a Dios y gracias a Autogestiona Tu Salud. Este audio me ayudó mucho. El de la célula, combinado con el de regeneración de células y los combinados que sacaron, como les digo, me ayudaron muchísimo. Hoy, hoy por hoy estoy sana, ya me declararon sana, libre de la enfermedad y sigo escuchando los audios. Todos son buenísimos. Se los recomiendo ampliamente, ampliamente y infinitas gracias, 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 gracias a quienes están haciendo esta labor. Gracias, Autogestionas Tu Salud. Gracias, gracias, gracias. Abrazos desde el corazón. Soy Ruth Herrera de Guadalajara, México y quiero compartir mi testimonio sobre el combinado múltiple número 2 que es para las vías respiratorias. Por mucho tiempo he tenido una gran molestia con las flemas. Sin embargo, con este binaural he logrado totalmente erradicarlas. No acudo al doctor, siempre estoy por la medicina natural y he tenido excelentes resultados con los, con estos binaurales de la doctora Ana que comparte con nosotros. Especialmente cuando tengo algún problema, enseguida me enfoco en el binaural múltiple número 1 y la verdad me he sentido muy bien y agradezco todo su esfuerzo con esta tarea tan grande que ayuda a muchísimas personas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dora, de Mexicali, Magdalena, California, México. Doy mi testimonio de los binaurales. Son muy efectivos. Yo padezco de la vesícula. Son dolores intensos, graves. Me pongo mal. Yo vomito. No puedo comer la tos. Me siento de maravilla ahora. Escucho una que se llama colexistitis aguda con inflamación e infección de cálculos miliares. Me ha dado resultado maravilloso porque ya no me duele, ya no me siento mal en las noches, en las madrugadas. Eran dolores intensos y vómito. Agradece a esto ya no tendré que irme al hospital. Solo falta hacerme la limpieza hepática. Me da mucho gusto que Dios me los haya puesto en mi camino a Ana y a Javier. Tengo tanto que agradecerles que yo si tuviera mucho que dar, les daba. Porque vale la pena. No se arrepientan. Es una... Es una... Unos sonidos... A mí nunca me han molestado. Nunca me han hecho sentirme mal. Al contrario. Yo a mi gente se los pongo y... Se burlan de mí, obviamente se burlan. Pero al rato ya me dicen, mamá, es que no tengo nada de mamá. Y el que llega aquí con dolencia yo se los pongo. Gracias. Era lo único que quería compartirles. Gracias. Hasta luego. Bye.